Sucedió en Lagos de Moreno, Jalisco, donde rodeado por la naturaleza y con las faenas propias del campo, habría de surgir un gigante que por sus sueños de éxito lo convertirían en una leyenda de la lucha libre. Yo nací en Santa Anita, municipio de Lagos de Moreno, en 1949, el 8 de octubre. Me pasé toda mi niñez, parte de juventud en el campo, de ahí decidí irme a Estados Unidos de mojado. Llego a Los Ángeles, trabajé en una fábrica haciendo colchones, después una lavandería y se acabó el trabajo y de ahí decidí irme a Modesto, California. Llegué a una casa de Jesús Altamirano, mucho, muy aficionado a la lucha libre. Cuando estaba viendo ahí la función en la televisión, yo veía que se quería hasta quitar las llaves, quería ayudar a su favorito de luchador que tenía en ese momento. Y me invitaba varias veces de que fuera a la función, pero hasta un día me convenció. Ahí conocí un luchador de Guadalajara, que se llama el Pantera Negra. Y entonces pues estaba bien dado el señor, no sé, ciento y tantos kilos y se movía muy ágil. Y dije, oye, pues este deporte como que me gusta. Total que me regresé hasta Lagos de Moreno. Y allí este, pues ya les dije a mis padres que quería ser luchador, quería entrenar lucha libre. Y no querían dejarme porque era un deporte muy peligroso. A los dos años los convencí y fui a León, Guanajuato a entrenar la lucha libre con el Panterita Negra. Sin embargo, para él no eran suficientes los conocimientos emanados por el instructor local. Así que su decisión para crecer lo llevarían con el maestro de maestros. Yo hubiera ido a hablar del Diablo Velasco en las revistas y buscamos al Diablo Velasco primero en la arena Coliseo. Me presenté con él y dije, yo vengo entrenando de León, de León, de León, Guanajuato. Y dije, bueno, pues tienes buen cuerpo. Ojalá que te vaya bien en la lucha. Tienes con qué salir adelante en este deporte. Y allí empecé a entrenar con los de mi época. En ese entonces era de Franco Colombo, el Faraón, Américo Roca, César Curiel y pues otros que no recuerdo por el momento. Con el Diablo estuve entrenando 11 meses, pero antes en León, Guanajuato, estuve entrenando 13 meses. Y en ese dos años en total, pues ya estuve preparado para empezar luchando como el Sansón. Mi debut como Sansón fue en Tacomán. Sin máscara, el pelo un poco largo. Y duré más o menos como un mes luchando ahí en Tacomán y en Colima. El señor Raí Plata me vio entregar con los muchachos, me mandó a hablar a su oficina. Y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el mascarado y te vas a llamar Mil Caras. Pero ese personaje de Mil Caras con el que debutaría en septiembre de 1974, tendría que sortear una batalla crucial donde se jugaría su futuro y su existencia. Homenaje a dos leyendas, Salvador Luterot González y Cien Caras, el rudo más explosivo de fin de siglo. ¡Que se escuche el ambiente que se vive en la arena México! De esta manera, queridos amigos, damos inicio para las grandes emociones que ofrece el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y con este ritmazo, tenemos la presencia de este personaje singular que puede adquirir cualquier tonalidad. Con este ritmazo luce en la pasarela de la México Catedral. Damas y caballeros, con ustedes, la humanidad de Cabalú. ¡Suscríbete al canal! Al puro estilo de las magias, hace su aparición, entregando su vida en este combate. ¡Viene convencido a robar el triunfo! Un físico que se impone en este escenario, y aquí aparece el gran demonio, ¡Azuma! Aquí tenemos la presencia de este personaje, que muestra una sonrisa y es símbolo de seguridad. ¡Aparece Guerrero Negro Jr. Amigos aficionados, en un primer encuentro de esta función, en relevos sencillos, ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo, refería en turno, Edgar El Güero Noriega. ¡Sean bienvenidos, señoras y señores! Estamos arrancando en esta Arena México, viernes súper espectacular. Viernes del Consejo Mundial. Ya lo decíamos, estamos en Arena México y estamos completamente en vivo a través de terra. Y esta es la primera confrontación. Relevos sencillos. El talento joven del Consejo Mundial de Lucha Libre presente en este escenario, la bien llamada México Catedral. Ya escuchamos por parte del anunciador, quienes son los participantes, los protagonistas de este primer combate. Y esperemos, y por supuesto estamos convencidos, de que será de alto nivel. Leono ya tiene muchísima experiencia, ni qué decir también, del joven camaleón, ya jóvenes veteranos de la lucha libre profesional. En contra de Acuma, que viene empujando más que fuerte. Integrante de la generación 2012, y ni qué decir también, del Guerrero Negro Junior, ampliamente conocido por todo el norte de la República Mexicana. ¡Sean bienvenidos, señoras y señores! Como también es bienvenida la voz de la experiencia, Don Miguel, Linares y Rodríguez. Bien, señoras y señores, aquí estamos en este escenario. La monumental Arena México, para esta lucha de parejas, lucha en relevos sencillos. Ahí está precisamente Camaleón, frente a Acuma. Observen ustedes el toque de espalas que intenta ahí el Camaleón, cerca de las acciones, el Güero Noriega, el referí en turno. Toque de espalas ahora para Camaleón. Camaleón, no prospera. Y bueno, pues, señoras y señores, ahí tenemos este duelo. Otra vez, intentaba una rara con Puente. Y ahí está, efectivamente, este gladiador Camaleón. Primeras acciones, señoras y señores. Recuerden, viernes 21 de marzo. Oberaje a dos leyendas. Vaya noche la que nos espera, la del viernes 21 de marzo. Oberaje a Don Salvador Luterote González. Y oberaje también a una leyenda de la lucha libre mexicana. El gran Cien Caras. El hombre del rancho de Santa Anita, allá en Lagos de Moreno, Jalisco. Toda una institución. Así que, gran oberaje el que se ha preparado para el 21 de marzo. Oberaje a dos leyendas. Y ahí tenemos a este hombre que es Guerrero Negro, frente a Leono. Las acciones en el centro del cuadrilátero. Una breve toma de referí, nuevamente. Y ahí tenemos al Guerrero Negro, tratando de llevar agua a su molino. Un placer saludarte, Roberto López Olvera. Gracias, Don Miguel Linares. Como siempre, con emoción de la lucha libre, la del Consejo Mundial. Desde esta majestuosa Arena México. Vamos a ver qué nos deparan las acciones. Cuando en estos momentos, la toma de la cintura. Intentaba ahí una doble Nelson Leono. Que hombre que tuviera grandes tardes allá en la arena de Puebla. Ahora, mientras tanto, estamos viendo cómo maltrata la humanidad de Guerrero Negro Jr. Este hombre que tiene poco tiempo en las filas del Consejo Mundial. Pero a base de una gran estampa. Y por supuesto, conexión con el público. Ha crecido este rudo que también ya participó en la gran alternativa 2014. Aquí estamos, a ras de lona, las acciones. Siguiendo palmo a palmo cada uno de los detalles que nos regalan estos dos gladiadores. Ahí un cuatro, el brazo, intinta. El candado al cuello, candado volado por parte de Leono. También rehaciéndose muy bien este luchador. Este luchador ya también de la una recorrida importante. Y que se ha surgido a base de mucho esfuerzo. Salud con mucho gusto a nuestro luchador invitado de este viernes, Super Estelar. Mi estimado Puma, Dinastía Casas, marca registrada. Muchas gracias. Es un placer poder compartir micrófonos con ustedes. Y estamos viendo un encuentro bastante emocionante. Este es el primero de la noche aquí en la Arena México. Estamos viendo a Camaleón en contra de Akuma, que fue el ganador del concurso de físico-constructivismo. Que fue el pasado noviembre y ganó el tercer lugar en los intermedios. Ahí estamos viendo que no está yéndole muy bien contra Camaleón. Que es un luchador ya de experiencia y bastante hábil. Estamos viendo buenas hechuras. Julio César, ¿cuál es tu pronóstico para esta lucha? Definitivamente estoy con los científicos. Porque es mayor experiencia. Además, algo hay que destacar también. Puma, Roberto López Olvera, Miguelito Linares. Cuando viene aquí con todo, Camaleón. Para ser sorprendido así por el joven Akuma. Akuma anda crecido, Guerrero Negro Junior. Ni qué decirlo desde lo más alto de la montaña. Con todo sobre el Camaleón. Que escucha ya la cuenta de las tres palmadas. Edgar, el güero Noriega dice punto final. Vaya paquetazo tremendo para Leono. Y es que quería destacar la similitud de equipos entre Leono y el Camaleón. Como que quieren hacer pareja. Pero por lo pronto no les está funcionando en esta primera caída. Y después de esa balagueza ultramana. O matemática como ustedes prefieran. Están partiendo en dos la humanidad del experimentado León. Así que la primera caída. En contra de mi pronóstico, joven Puma. Es para los rudos. Así es, bastante fortaleza la que mostraron. Unas buenas hechuras. Se ve que traen la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. La mejor en toda la extensión de la palabra. Don Miguel Linares. Qué buen deleite nos dieron los rudos. Así es, efectivamente. Señoras y señores, amigos aficionados. Vamos a ir a esto. La magia de la repetición. Vea usted. Fue a la segunda cuerda. Libra la tercera. Pero ahora puede librar la embestida de Akuma. Y luego la plancha espectacular. Desde la esquina. Hacia el centro del cuadrilátero de Guerrero Negro. Sobre Camaleón. El conteo del güero Noriega. Después vendría esto. La famosa balagueza en todo lo alto. Con esta variante. Castigando así. Poniéndole el toque extra. Y ese castigo al cuello. Y luego. Simple trámite. El conteo del referí en turno. Y bueno, pues, señoras y señores. Todo está listo. Vamos a ir. Los pequeñines también. Presentes aquí en la Borbental. Arreda México. Deporte familiar por excelencia. Y vámonos a las acciones ya. La chica nos indica que viera la segunda caída. Con todo. Guerrero Negro sobre Cabaleón. Sube Akuma para atenderle su asuntito. A este joven veterano que es el Leono. Muy joven aún. Pero ya con mucha lora recorrido. Una vuelta de Campano. Una pasada en todo lo alto. Ahí está Akuma. Y los rudos se quieren llevar esto. De forma rápida. Mi estimado Puma. Quieren un dos al hilo rotundo. Así es. Están embistiendo de manera formidable en equipo. Ahí el Guerrero Negro Junior. Y Akuma que están haciendo un buen equipo. Y seguramente pueden tener el detonante para llevarse esta segunda caída. Y así llevarse el dos al hilo, señor López Olvera. Así es. Vamos a ver, por supuesto. Una batalla de periódico reservado. Las patadas por parte de Akuma. Este jovencito que está empujando fuerte. Creciendo a paso gigantado. De pronto aquí el que reacciona es Leono. Con más efusividad. Con más energía. Pero se fue a meter ahí a la Cueva del Dolor. En la esquina de la rudeza. Y tremendo azurdazo. Por parte de Guerrero Negro Junior. Le invitamos. Próximo viernes 21 de marzo. 20, 30 horas. Homenaje a dos leyendas. A Don Salvador Lutero González. Y por supuesto también al capo de capos. 100 caras. No olvide. Próximo 21 de marzo. El primer cañonazo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Homenaje a dos leyendas. Mientras tanto ahí está muriendo a Guerrero Negro Junior metiéndose con el público. Es un hombre. La verdad tiene un temperamento bárbaro. Explosivo. Y aquí el que ingresa es Akuma. Dos contra uno. La famosa y bien reconocida artimaña del montonero. Mi estimado Julio César Rivera. En problemas ahí el camaleón, señoras y señores. Al cual veíamos en el pecho también. Portar el símbolo. Ese desgarre tan particular que siempre se imprime en su humanidad. Leono, ya lo decíamos, a lo mejor es una manifestación de que en algún momento quieren hacer pareja. El camaleón y Leono. Escalando nuevamente la montaña y se deja caer Guerrero Negro Junior en contra del camaleón que no lo ha visto llegar en esta confrontación. Aparece Leono pero una vez más solo y su suerte. Listo para enfrentar al guerrero negro. Pero jamás se percata que el joven Akuma de apenas 19 años de edad está ya sujetándolo y sorprendiéndolo de esta manera. La misma táctica, la misma temática y la tónica que se vivió en la caída anterior. Se sigue manteniendo en este segundo capítulo Edgar El Güero Noriega ahí. Tratando de reprender a Akuma pero bueno, Akuma anda inspirado en esta confrontación. Las patadas voladoras sacando a Leono así del cuadrilátero. Tratando de fumar la pipa de la paz Akuma pero finalmente camaleón está cayendo en la trampa. Este camaleón una buena formación del gran maestro Tony Salazar. Y es que Tony Salazar Puma ha forjado a grandes estrellas, jóvenes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Claro que sí, uno de los mejores profesores que están aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y estamos viendo ahí las acciones y la reacción del bando técnico. El camaleón propinando una quebradora para Akuma. Y así de esta manera están consolidándose en esta segunda caída. Que posiblemente se la puedan llevar a la bolsa el equipo técnico. Como bien ya lo decías Julio, están tratando de hacer equipo. Y vaya que se están coordinando Don Miguel Hinares. Así es, aquí estamos con estos hombres. Han rechorado ya los técnicos. El doble castigo ahí para Guerrero Negro Jr. Que se gira hacia afuera del cuadriláter esperando un mejor momento para volver a intervenir. Y deja que sea Akuma el que le haga los horores ahí al Leono. Hacia la esquina de forma diagonal. Luego patadas, golpes de todos tamaños, sabores y colores. Y vuelve a meterse Guerrero Negro. Vaya patiza tremenda sobre este luchador Leono. Tuvo un momento importante en la lucha libre en Leono. Al conquistar de forma rápida cabelleras importantes. Y bueno pues aquí está, ya con lona recorrida. Con más hecho ya como gladiador. Mogur tratando de recuperar el tiempo perdido. Y junto con Camaleón formando hoy una sociedad que puede ser interesante Julio. De esos triunfos que con mucho sonido, con muchas repercusiones que tuvo Leono. Fue precisamente ante el gato Egipcio Mogur en Perú 77. La arena Coliseo. Así es, ahí está el toque de espaldas para Akuma. Tres segundos fuera. Y ahora Guerrero Negro y Leono que se encarga de él. Por lo pronto así, castigando la pierna. Le hará nada más esta combinación. En ese bello cangrejo. Una variante. Pero castiga de igual manera esa pierna y además el brazo Roberto. Así es, ahí apareció una variante. El candado Guerrero que utiliza en reiteradas ocasiones el luchador de otro nivel, Timo Guerrero. La segunda caída, queridos amigos, amantes de este deporte espectáculo. Así la da por este señor Leono y su pareja, Cama León. En contra de unos rudos que sufrieron la gran sincronía de estos dos científicos. Veamos aquí como de pronto aparece el front cracker impulsándose desde la tercera cuerda. El conteo de rigor, robó platos bien pegados a la lona ahí de Akuma. El conteo por parte de Edgar El Guero Noriega. Y después vendría este castigo a la desnudcadora en contra de Guerrero Negro. Y aquí apretando, jalando también la pierna, haciendo palanca al brazo. Y de esta manera daban cuenta de Guerrero Negro Jr. En esta segunda caída, las acciones se han empatado. Así es, señoras y señores. Bueno, pues, subiendo de todo el ambiente aquí en la Brumenthal Arena México. Cuando aparece la chica de la tercera caída. Momento definitivo de este combate. Esta es la tercera caída. Aquí estamos ya en esta plataforma de 6x6. Guerrero Negro frente a Camaleón. Camaleón, buscando con toda la victoria. Las 12 duplas aquí. Tratando de demostrar mejores condiciones a estas alturas de la batalla. Camaleón lo sabe. Y está echando el resto, como se dice, Puma. Así es. Bastantes manufacturas que está mostrando Camaleón. Unas buenas hechuras. Estas ejecuciones que la gente está gozando. Está gozando de que el bando técnico está sacando la mejor parte. Y aquí estamos viendo a Guerrero Jr. Haciendo una salida de bandera espectacular. Que la gente está gozando en este momento. Julio César se prepara para volar el Camaleón. Pero simplemente lo dejan en una finca. Solamente la mague por parte del Camaleón. Señoras y señores. Y viendo esa salida de bandera. Imposible olvidar al gran Jerry, el Puma Estrada. Le recordamos, señoras y señores. Homenaje a dos leyendas. Viernes 21 de marzo. La cita aquí en la Arena México. 20-30 horas. Salvador Luterot. Y por supuesto, una leyenda. En este caso viviente como lo es. Cien caras. El gran hermano Dinamita. Ahí estamos viendo la ejecución por parte de Leono. Buenas pinzas. Que dejan malas condiciones. Ahí a Cuma. Se quite el lazo del cuello. El científico viéndose muy bien. Rápidez. Imprimiendo la agilidad a su andar luchístico. Aquí vamos. Lo sacan de cuadilátero. Atención. Que va a ser Leona nada más. La cinta. Se cae en la ceja del cuadilátero. Atención aquí con esta. Sí, ya nos. Unas pinzas voladas. Bien ejecutadas por parte de Leono. Que de malas condiciones. A Cuma de aquí. El festejo por parte de estos dos. Que la verdad están mostrando grandes cosas. Aquí vemos la repetición de cómo. Sale proyectado. Las pinzas voladas por parte de Leono. Y así quedaban malas condiciones a Cuma. Ahora es momento para ver a Camaleón. Enfrentando a Guerrero Negro Junior. Sale del cuadilátero. Atención también lo hace. Lo persigue. Y ya lo agarró de a Cuma. La inteligencia del colmillo por parte de los rufianes. A las alturas sube el Olimpo. Guerrero Negro. Tremenda lanza. Castigando a un camaleón que incluso Julio ha cambiado de color. Sí, cambió de color gracias a ese tremendo impacto por parte del Guerrero Negro Junior. Y a Cuma ahora empleándose a fondo en contra de Leono. Vamos a ver si puede más la juventud. En contra de la experiencia de este luchador tapatío forjado en Puebla de Los Ángeles. Viene con todo el Guerrero Negro Junior. La astucia, el colmillote largo y retorcido. De Leono puede cambiar radicalmente la historia en esta tercera, tercera, tercera caída. Aprovechando el impulso de Acuma. Ya lo tiene ahí en la mira. Se toma su tiempo. Viene con todo. Vaya codazo tremendo. De esta no se levanta absolutamente nadie. Ya lo tiene ahí a su merced. Tres palmadas. Punto final. Señores y señores, Acuma ha mordido el polvo. Así que Miguel Hinares, esta confrontación. La primera, la de calentar lona. Se va a definir en mano a mano. Bueno, pues vamos a ver ahora qué puede hacer este Guerrero Negro. Está en problemas. Aquí lo jala Cabaleón. Aprovecha ahí el momento, la circunstancia. Y también Leono no desaprovecha esto. Vean ustedes, aquí está. Este castigo que nos hace recordar al Rey Escorpión. Vean nada más. Qué castigo letal este Cuba. Bastante efectivo y estamos viendo un Leono crecido. Porque la verdad, vaya saña que hizo. Los técnicos Cabaleón. A este nuevo equipo. Y Leono. Julio César, la gente está gozando. La gente está gozando. La gente está gozando. Y como la gente está gozando, en la organización. Y eso, nos va a recordar. Que le van a recordar. Y si les da video. La mañana, o Phone de la hablando. La gente está viendo el juez. De monstruo ejercicio. Y entonces, la gente está gozando. Pero eso va a recordar. Y así el correo que le va a recordar. Ser coño. تم Estaremos atentos que pasa con Leono y con Camaleón como también no podemos dejar fuera de las noticias. Viernes espectacular de Arena México, 28 de febrero, 20 y 30 horas, largos desertos, esplendor, euforia, niebla roja, rey bucanero, último guerrero, choque, Vangelic, campeón, un día de febrero, este viernes 28 de febrero. Enhorabuena para el joven de plata y oro, así como también enhorabuena Puma para la peste negra porque ya son campeones de tercias, son campeones de tercias. Y damos paso a un encuentro de mini estrellas aquí en la Catedral Arena México. Y ha llegado, el Mister Consejo Mundial, con ustedes, ¡Astralos! Ha llegado, una de las grandes figuras de las mini estrellas del Consejo Mundial. Recibe esta Catedral Arena México, ¡A A E E E E T T R I C I C I C ! Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Ha llegado para poner el sabor en esta catedral en América México, el pionero de los miniestrellas, el ídolo de Guatalajara, Jalisco ¡Último! ¡Rajoncito! ¡Un, dos, tres, cuatro! La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho La rubeza de minestrellas se apodera de este cuadrilátero La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho ¡Mercurio! ¡Mercurio! ¡Ando muy bien arreglado! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Cuidado! Porque ha llegado un etemoneado de los cuadriláteros Y viene a hacer de las suyas a esta catedral Con ustedes ¡Veamos! ¡Es... ¡16! ¡Veamos! 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 esta tercera rudísima de mini estrellas por mucho tiempo campeón mundial de los mini estrellas él es pequeño orgánico en un encuentro de mini estrellas lucharán ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo como capitán de la esquina ruda pequeño orgánico como capitán de la esquina técnica el ídolo de Guadalajara Jalisco último Dragoncito referí para este encuentro Pompín queridos amigos continuamos con más emociones este viernes espectacular de lucha libre del consejo mundial aquí en esta catedral Larino México momento para una batalla entre los australianos de dos a tres caídas y límite de tiempo los mini superestrellas la división del consejo mundial que tiene grandes exponentes y aquí están presentes seis de ellos vamos a ver de qué cura salen más correas cuando aparece astral mister consejo mundial de lucha libre en esa categoría mientras tanto está enfrentando al campeón mundial de las mini superestrellas la experiencia por parte de pequeño olímpico castigando ahí el candado al cuello por parte del rudo atendiendo a un astral que maneja un físico espectacular revilo el castigo también hace lo propio el pequeño olímpico castigando ahí el brazo vamos a ver también qué pasa Pompín el referí de esta batalla que seguramente sacará chispas mi estimado Julio César Rivera bien lo dice Roberto López Olvera siempre los pequeños superestrellas son sinónimo de calidad de gran entrega son pequeños gigantes del ring estos hombres que se brindan de poder a poder como también les podemos recordar que el próximo viernes 21 de marzo homenaje a dos leyendas una cita con la historia Salvador Lutero y por supuesto un gran homenaje en vida para el gran Cien Caras además este Cien Caras protagonista de uno de los yeros más impresionantes en la historia de la lucha libre mexicana en aquel duelo de apuesta bueno pues aquí estamos ahora con Astral y el pequeño olímpico una cruceta a las piernas ahí castigando el eterno campeón de los minis toque de espaldas el conteo de Pompín dos segundos únicamente es el aparecer de esta batalla la lucha re-remos australianos y bueno pues el duelo en este terrero a ras de lona tu pronóstico Puma hay bastante experiencia por el bando de los rudos y que decir de pequeño olímpico que está haciendo pesar esa experiencia en contra de Astral uno de los jóvenes y también tenemos en la esquina a Demos que lo vemos ahí muy calmadito pero seguramente va a sacar la destreza y esa esa fortaleza que tiene en su andar luchístico estamos viendo clásico como se inician las luchas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre llaveo y contra llaveo pura calidad y estamos viendo al pequeño campeón de los mini estrellas eléctrico en contra de Mercurio que ya está retando ahí como que un poco al último dragoncito pero estamos viendo los duelos parejos estamos viendo calidad y luchística que estamos aquí gozando señor López Olvera así es metiéndose ahí a las patas de los caballos este Mercurio en contra de uno de los hombres más experimentados como es su último dragoncito aquí estamos viendo al de Monterrey no león Curio siendo castigado por este eléctrico que como usted bien sabe recuerda tiene una rivalidad bastante bastante interesante con Demos 316 los dos se han lesionado los dos incluso se mandaron un rato a Lula a descansar tras lesionarse de manera seria mutuamente aquí estamos viendo a Ras de Leona como se lo está llevando Mercurio castigando ahí la extremidad de inferior izquierda y todavía el raquetazo al plexus solar para poner un estate quieto la cruceta a las piernas ahí en el centro del encordado con toda la rudeza y también la sapiencia por parte de Mercurio todavía le cae encima quiere reaccionar ahí eléctrico pendiente de todo Don Miguel Linares y Rodríguez así es Roberto cuando tenemos aquí a este hombre que es Mercurio frente al ingeniero eléctrico regresado del Politécnico Nacional este eléctrico encandado la cabeza ahí apretando con fuerza que importante la colocación ahí de los dedos de las manos se fuma así es agarrando perfectamente y lastimando la cara que es lo que básicamente se hace en un candado y estamos viendo ya a Mercurio encarando al público diciéndole que él es mejor que el ingeniero eléctrico y estamos viendo que se está doliendo ahí Don Miguel Linares así es y bueno pues este Mercurio conectando al pecho del rival y luego lo lleva hacia las horas de cuerdas esquiva eléctrico y va a venir con su clásica velocidad que es pues arma importante en la esquina técnica sacó del cuadrilátero a Mercurio y ahí queda eléctrico mostrándose para todo su público sin embargo los aficionados se dividen aquí en Aburmental en Ir a México y ahora tenemos un duelo clásico Debus 3.16 frente al último Dragoncito vaya que si es una auténtica fiera este gladiador Debus 3.16 con ventaja ahí en cuanto al tonelaje se refiere lo sabe perfectamente el último Dragoncito y trata de hacer valer tanto su habilidad como su experiencia observa al rival se prepara para el lance va a las alturas le mueven las cuerdas y queda en una situación comprometida Julio vaya guillotina tremenda por parte de Mercurio sobre el Dragoncito la leyenda viviente de los pequeños superestrellas rehaciendo el camino o al menos intentándolo ahí astral y eléctrico en contra de pequeño olímpico y Debus 3.16 se los quieren llevar ahí en el centro del ring vamos a ver cómo se desarrolla esta primera caída por lo pronto trabajando en conjunto bien las planchas al unísono de eléctrico y astral punto final señoras y señores los científicos se llevan el resultado el campeón ligero del distrito federal el campeón nacional ligero y por supuesto el símbolo de los pequeños superestrellas el último Dragoncito una leyenda viviente y los rostros bueno de sorpresa de ver la entrega el reconocimiento para estos pequeños gigantes del cuadrilátero hombres que siempre se entregan de principio a fin y así vamos a recordar la historia cercana cuadro por cuadro acción por acción la plancha al unísono joven Puma esto solamente se logra con horas y horas de gimnasio un gran equipo que hicieron ahí astral y eléctrico para dar las tres palmadas que estaba decretando el referee Pompina estamos viendo otro ángulo de la repetición donde cae pesadamente sobre sus rivales pequeño olímpico y demos 316 dos rivales de gran peso dos rivales difíciles de vencer pero aquí se estaban levantando con las manos y también vemos en ellos una playera muy similar que están marcando como que quieren hacer también hay una compañía un dueto y también vemos a la gente gozar con las máscaras de sus luchadores favoritos y estamos arrancando con la segunda caída señor López Obrero la gente goza con las máscaras de sus luchadores favoritos si tú gozas con ese taco de ojo ¿no Puma? claro dime quién no va a gozar con eso ay muy bien Puma don Miguel Linares no ha dejado buena escuela en ese sentido se ha quitado el yugo Puma échame la culpa a mí Puma si tú eres bastante aventajadito en ese en ese terreno bueno pues aquí estamos con demos 316 frente a astral y ahora viene con golpe de antebrazo tremendo el impacto ahí está la fortaleza de demos 316 y está ahí en la plataforma este gladiador astral vuelve a conectar ese raquetazo y luego otra vez hace la zona de cuerdas lo espera demos y ve usted de qué manera lo están bajando nombre fuerte este demos 316 salvaje en ocasiones en su forma de interpretar la lucha libre no se tienta el corazón como se dice y aparece el último dragoncito difícil el panorama para este gladiador del estado de Jalisco que es el último dragoncito el alumno del diablo Velasco y demos 316 con el chabuco dentro Puma te pregunto cuando demos 316 estuvo en las ligas mayores te tocó compartir cuadrilátero con él en alguna ocasión me tocó compartir al lado de Reyes Corpión también y obviamente salimos con el triunfo es un pequeño estrella que tiene mucha calidad pero creo que su lugar está ahí en los pequeños estrellas donde es muy abusivo es muy fuerte y siempre dejen batiendo a sus rivales en el suelo es un venenoso con una lengua viperina este demos 316 recuerde que el próximo viernes 21 de marzo usted tiene una cita con homenaje a dos leyendas Salvador Luterot y el capo de capos el hermano Dinamita sin caras olvide próximo viernes 29 de marzo 20-30 horas arena México mientras tanto estamos viendo aquí último dragoncito rapidísimo este hombre enfrentando también a otros de los luchadores con mayor experiencia en esta liga de los mini super estrellas las patadas sacando del cuadrilátero ahí a su rival y aparece de pronto eléctrico la velocidad por parte de este hombre y atención va a las alturas se lo está llevando haciendo también lucir su gran velocidad y sagacidad la cazadora por parte ahí de eléctrico atención enfrente tiene la experiencia un hombre que tiene el colmillo largo retorcido y ahí lo está demostrando aparece la sapiencia y la sabiduría del pequeño olímpico viene el golpe de regreso así lo mandan eléctrico va a las alturas imprime toda la rudeza y con este front cracker así castiga y deja malas condiciones y estimado Julio César Rivera a un eléctrico que ahora tendrá que medir fuerzas con Mercurio llama la atención Mercurio que a pesar de que tiene poco tiempo en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre se acopla perfectamente al estilo de los ya consagrados es un joven que viene empujando fuerte y no me dejarás mentir Puma estaba atrapado bajo una máscara así es tú les podrás dar mejor el dato de con quién la perdió pero creo que le favoreció creo que ha mostrado unas buenas gesticulaciones y tiene mayor conectividad con el público Superduo Pequeño Fantasy y bueno son de esos casos que lucen más los luchadores después de perder la máscara y si no chequen esto Mercurio así pasando por el mejor momento de su carrera Roberto López Olvera no hay duda y estamos ahí viendo también y escuchando el reconocimiento del público en cada acción que realice aquí viene este luchador Kripkin de razones vaya que si es un salvaje los encordados Debus 3.16 castigando la humanidad de su némesis su gran rival de este momento tremendo los encordados castiga y deja en malas condiciones la cera el cuerpo de un eléctrico que ahí está retorciéndose del dolor buscando dar el relevo a su gran pareja astral pero no lo permite este rufián de los encordados atención ahí golpea al pecho se quita bien ahí el antebrazo después las 15 saluladas tijeras impresionantes por parte de este científico que va a hacer ahí está tratando de imponer condiciones pero de pronto aquí lo tiene vaya tremendo Sotón desnucadora soberbia Puma lo hizo obviar su suerte ahí a eléctrico y está gozando y regocijándose con el público por mientras tanto estamos viendo ahí en el ring a Astral haciendo un juego de cuerdas pero sufriendo ante los embates ahí de Mercurio que van a dar cuenta seguramente en esta segunda caída y van a poner quieto ahí con esa especie de martinete Julio César están dando las tres palmadas el Pompina está decretando una victoria para el bando rudo y las acciones están emparejando esos emparejados empatados señores y señores la primera para los técnicos la segunda para los rudos el último dragoncito todavía siendo la faena pero bueno ya se ve el panorama más negro que la noche para el luchador leyenda de los pequeños super estrellas y es que a decir la verdad solamente su compañero ha sido rendido y ahí está el castigo a los brazos y lo ejecuta perfectamente el pequeño olímpico el gran aliado de muchos pero muchos años el último dragoncito es ahora el que lo está victimando en esta segunda caída vaya manera de imponer sus condiciones y bueno Kuma no me dejarás mentir mucha gente piensa la mejor que ahí la tarima de protección es precisamente eso una protección que está cocinada pero vaya que si duelen ahí los embates de ustedes los gladiadores bastante muchas veces nos sofocamos nos quitamos el aire y es una buena herramienta para los rudos hacer sufrir a los técnicos para hacerles ver su suerte y ahí como estamos viendo a Demus que le quiere rasgar la máscara y le quiere morder sacar sangre él va por todo y aquí estamos viendo la repetición Mercurio dejando caer todo el peso sobre el cuello de Astral y ahí el referee Pompín dando las tres palmadas don Miguel Linares lo gozamos bastante así es efectivamente señoras y señores y bueno pues después que me dicen de este castigo primero inmovilizando ahí las extremidades inferiores y luego se va sobre los brazos ahí ejerciendo presión a la altura de los hombros en esas palancas se rinde el último dragoncito que es el capitán y prácticamente ahí estaba terminando la segunda caída todo listo vámonos a las acciones señoras y señores amigos aficionados desde la monumental Arena México el mundo de la lucha libre un deporte espectáculo único deporte de las llaves y los costalazos tercera caída hacia donde se va a inclinar la balanza los zorrudos trabajaron bien en la segunda ahí está la estampa del último dragoncito este luchador que tiene ya sus años en este negocio de la lucha libre tiene experiencia hoy comandando la esquina científica cuando tenemos ese raquetazo tremendo el impacto al pecho de Mercurio sobre Astral le devuelve la cortesía ojo por ojo diente por diente la antiquísima ley del talión aquí se ejerce y vuelve a conectar o trató de conectar a Mercurio esquivó perfectamente Astral que va hacia la zona de cuerdas de lado a lado imprimiéndole mayor velocidad ahí a su quehacer ruchístico alcanza a esquivar y conecta sobre el pecho de Mercurio y ahora el técnico busca esto ir a las cuerdas rebota veneno puro la velocidad ahí que imponen los técnicos viene Astral y se luce se muestra para su público reunido en este escenario el viernes 21 de marzo tenemos una cita en este mismo escenario la monumental Arena México homenaje a dos leyendas vaya cartel que se ha preparado homenaje a Don Salvador Luterot González y también al capo mayor el capo de capos el dinamita mayor 100 caras un hombre que marcó la pauta en cuanto a rudeza se refiere en los 80 y 90 señores el gran 100 caras de regreso a la Arena México ahí está Demus 316 un verdadero demonio de Tasmania en contra del flamante campeón nacional ligero y si me apuran a pensarlo quizá Roberto López volverá ahí Demus esté buscando acosar al monarca tratando de encontrar una oportunidad campeonil si podría ser la oportunidad para demostrarle que está de regreso y que viene por sus fueros y en busca esa tapa que llama mucho la atención pero atención aquí aparece que bonito Salape por parte del eléctrico y de pronto también el colmillo ahí aparece también el venena por parte de Demus 316 Rache no significa atención lo saca del encordado que va a pasar más hacia abajo va por él Demus se queda ahí y de pronto nada más no así lo mandan a la primera fila para que se eduque ahí este rubián y mientras tanto ahora estamos viendo esto que la verdad es un homenaje a estos mil superestrellas dos de los iniciadores de los primeros de esta gran categoría del consejo mundial de ocho libre aquí la pasada por parte de el último dragoncito castigando al pequeño olímpico se proyecta sobre las cuerdas ahí vienen las tijeras bien realizadas por parte del ciendingo queda ahí en malas condiciones colgado y vámonos también para abajo Puma velocidad pura y veneno puro para los rudos así es y el último dragoncito solamente se deja abrazado por ese calor del público que le está brindando con el aplauso pero ya llegó Mercurio a ponerle un estate quieto ese Mercurio que lo hemos visto muy revolucionado y también haciendo un peculiar baile por ahí que Astral no le permite continuar y le hace un movimiento de alita para dejar muy malas condiciones y aquí con esa velocidad como bien lo decían el veneno puro que es la velocidad de Astral y ya le están volteando ahí los racarranos y cuentan dos segundos y casi llegaba la tercer parmada don Miguel Hinares así es a punto estuvo Mercurio ahí de dar cuenta de Astral los segundos únicamente y ahora el técnico el encapuchado científico la cazadora luego alcanza a meter el brazo ahí para enganchar al rival y prefiere castigar con esta cruceta a las piernas ahí a Mercurio se rinde ya eliminado uno menos ahí de la esquina ruda y es Mercurio pero cuidado no se pueden confiar por la espalda conectando patadas voladoras llega Demus 316 en ese ataque sorpresivo sobre Astral y a las cuerdas se amarra prácticamente Astral hacia afuera Demus vamos a ver que es lo que intenta el científico va hacia el otro lado ahí lo tiene fuera del cuadrilátero hace fallar a Demus y lo aprovecha perfectamente eléctrico para volar de esta manera los técnicos quieren el triunfo sin embargo el pequeño olímpico que ahí se encuentra dentro del ring y en experiencia es el capitán de los rudos y en el duelo de capital a capitán vamos a ver este duelo vaya suplex perfecto esto es muy difícil de ejecutar Puma así es un movimiento muy limpio que hizo el último dragoncito se ve la preparación que ha tenido en el gimnasio y como bien lo hacemos y llevan este encuentro los técnicos eléctrico Astral y último dragoncito hay la leyenda en la espalda en el último dragoncito mi cuerpo dice Jim y mi corazón dice los datos con todo por favor como que esa frase también la podrías acoplar tú no Robert bien señoras y señores así está escrito la historia en esta segunda confrontación que llevamos hasta ustedes una buena lucha y vamos a recordar precisamente los momentos estelares de la tercera 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 caída con todo Astrala utilizando como trampolín la segunda cuerda buscando así enredar amarrar la humanidad de Berturio jamás lo soltó primero fue el brazo después la cruceta de las piernas y rápidamente luchador norteño no aguantó la presión el 4 a la pierna por demás y esto tiene el sello de la escuela caliciente el gran maestro el llamo de lasco portador de la leyenda este último dragoncito una excelente confrontación por supuesto señoras y señores y es que donde separan los pequeños superestrellas siempre hay calidad siempre hay profesionalismo nosotros continuamos aquí en la arena México porque todavía tenemos mucho más adelante muchas batallas más viernes espectacular de arena México 28 de febrero 20-30 horas la rusa es el tos esplendón euforia miebla roja rey bucanero último ganero choque vangelis el campeón mundial de fiesta este viernes 28 de febrero vaya carcel de esta noche y bueno pues todavía tenemos para ustedes combates que prometen grandes 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 que prometen grandes grandes un encuentro de amazonas del consejo mundial de lucha libre una mujer que enamora con una sola mirada tiene orgullosamente la escuela de Guadalajara Jalisco recién desempacada de la tierra del sol naciente aquí aparece la verdad si lo está no les apura la tierra bojada ella simplemente forma parte del sexy team del consejo mundial su belleza ha traspasado fronteras su profesionalismo le ha dado la vuelta al mundo con ustedes la canadiense Mark H se mantiene vigente como todo una campeona del consejo mundial su jerarquía la ha mostrado como la más noble de todas las gladiadoras la morenaza de fuego Marcela un estilo único lleno de rudeza innovando con esta imagen se presenta espectacular con ustedes la humanidad de su team dar y dándole seguimiento al desfile de la rudeza a continuación una mujer que se refleja como todo un ejemplo dentro del consejo mundial viene a dar continuidad con una fuerte rivalidad la amenaza está latente en la arena México aquí llega la mujer del caribe tal tal han dado inicio las acciones sobre esta pasarela y aquí aparece el complemento de las rudísimas Amapola lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo capitana del bando rudo Amapola capitana del bando técnico Marcela bien señoras y señores vaya arranque de esta lucha de damas lucha febril aquí en el consejo mundial de lucha libre hay odios hay rivalidades inmediatamente se forman las parejitas hay Dalis sorprendiendo a Marcela vaya pique vaya rivalidad de estas mujeres en problemas la campeona va hacia el otro lado ahí la estaban esperando ya Seussis y Amapola y golpea así con esas patadas de frente Dalis esta mujer originaria de Parabá una lucha de corte internacional con Seussis la puertorriqueña en esa esquina ruda y esta parameña Dalis así que y la canadiense además Darangel en la esquina científica y bueno pues están tomando a una canadiense que es Silueta la envían de forma diagonal hacia la esquina y llega con codazo Seussis aparece Dalis con patada y Amapola que prefiere esto así de la cabellera Roberto López Alvera tremenda Sotoria así la falta de respeto ya Silueta que viene recién desempacada una gira ya en el Japón con la empresa reina brillando con luz propia esta jalicincia bellísima mientras tanto están castigando ahí a Darangel estas tres rudas que están moviendo acciones por supuesto también y vamos a ver que está preparando Seussis atención se proyecta pata tremendo rodillazos que manera de castigar con toda velocidad de rudeza y aquí vamos a revivir el momento navagia de la lucha libre aparecían los cindos rodillazos en contra de la canadiense mi estimado Puma quiero escuchar tu pronóstico de esta batalla que está encrechendo vaya que el mando rudo está mostrando mucha fiereza tanta belleza no puedo creer que quepa tanta rudeza y ya están aplicando ahí el 3 contra 1 vemos un equipo muy vistoso por parte de Seussis pero estamos viendo a Dalis la caribeña Dalis la gladiadora que está batiendo en contra de Marcela que ya tiene una rivalidad que ya viene creciendo esto tiene que llegar a un buen límite Dalis ha crecido mucho como luchadora y Marcela es una sinodal de lujo Julio César que no se ha achicado para nada Dalis si si señoras y señores es la rivalidad no de semanas de meses y es que prácticamente desde que Dalis cambió de bandera tomó ahí entre ceja ceja y ojo y ojo a Marcela la monarca del Consejo Mundial de Lucha Libre está en problemas pide el relevo el apoyo de una Seussis que luce impresionante y ni que decir también de Amapola vamos a ver hasta donde llegan estos piques entre las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre esto puede ser descalificación bueno ya también el fin hispano se llevó lo suyo ahí por parte de Dalis la gladiadora también Dark Angel sufriendo en serio ni que decir también de la reciente desempacada de Japón la silueta y ahora sí el Tigre saca las garras la descalificación se ensañaron con Marcela y también el juez en este caso el referee que no debe ser tocado Miguel Hinares ustedes lo vivieron claro es el señor justicia el Tigre hispano y no le pueden faltar al respeto se pasaron en el castigo ahí sobre Marcela no obedecieron y todavía se llevan al referee bueno pues más que merecida esta descalificación todavía protesta Dalis están las compañeras de Marcela ahí tratando de atenderla cuando vemos a este público reunido aquí en la monumental Arena México y Darangel y Silueta que tratan de apoyar a Marcela vaya golpiza que le acomodaron a la capitana en pocas ocasiones habíamos visto a Marcela a lo largo de su trayectoria tan vapuleada tan acosada como en esta rivalidad vamos a recordar los momentos estelar si ahí está el claro ejemplo del montón Miguelito Linares bueno pues aquí estamos en la baqueta de la repetición vaya empujón que se lleva ahí el señor justicia el Tigre hispano y vean ustedes estas rudas continuaban en esa labor devastadora interviene el Tigre levanta la mano dándole el triunfo a las científicas así termina esta primera caída así que bueno pues uno se pregunta en qué va a terminar todo esto cuando la chica aparece aquí indicándonos Roberto López Olvera que viene la segunda caída ahí estamos viendo a Isabel de Medellín, Colombia para todos los amantes de la belleza de las edicanes del Consejo Mundial aparece estas amazonas triturando estas rudas agarrando a Dark Angel mientras tanto Amapola y Ceuxis castigando tremendo un cracker vaya manera de humillar de eliminar de aniquilar a las técnicas en la primera caída y un solo respiro le dieron un chance estas rudas que están endemoniadas atención ahí está la rivalidad pero aparece bien la experiencia por parte de Amapola tremendo raquetazo ahí al cuerpo a la humanidad de la morena de fuego y atención porque así está castigando Dalis a base de fortaleza rudeza y por supuesto del momento disfrutando cada uno y atención la está mordiendo ahí está el odio el rencor encarnizado por parte de esta panameña que está que no cree nadie la proyecta al tensor y vámonos rodillazos también por qué no que están en la feria del rodillazo estas rudas y de nueva cuenta tres contra uno recuerde el viernes 21 de marzo 20-30 horas arena México homenaje a dos leyendas primer cañonazo del consejo mundial de lucha libre homenajeando al padre de la lucha libre mexicana Salvador Luterot y además al capo de capos sin caras la dinamita vuelve a estallar en la arena México como está estallando también las rudezas en esta segunda segunda caída bueno las amazonas rudas haciendo cera y pavilo de sus rivales la silueta pagando derecho de piso recién desempacada de Japón y así la están recibiendo estas mujeres avapola estandarte de las amazonas del ring viene con todo Dalis que está por demás crecida y ceucis que no solamente en su estilo es impresionante Puma sino también en esta nueva imagen vaya que no quisiera yo estar en los zapatos del bando técnico y también quisiera acotar que Marcela está rengueando un poco ahí de la rodilla ya que en el pasado momento de descalificación tenía atorada la rodilla en la segunda cuerda y eso posiblemente pueda mermar pero ya estamos viendo una reacción y tremendo bofetador que Marcela le está propinando a Dalis la gladiadora y seguido de unas patadas seguramente esto se va a poner cada vez más color hormiga y estamos viendo también esos rodillazos en contra de Dalis la gente está explosiva en este momento Marcela no le da respiro a Dalis y se va con ella contra todo pese a quien le pese y esté quien esté enfrente Marcela lo único que quiere es acabar con Dalis la gladiadora que le está poniendo vaya golpiza y está utilizando también ahí el corral de protección para ponerle un estate quieto y seguimos viendo las acciones don Miguel Hinares así es ya son muchas las que le debe Dalis a Marcela y ahora tenemos el duelo de Dark Angel y Ceussis una de carada la otra de Puerto Rico aquí vamos a ver qué es lo que intenta Dark Angel las dos con experiencia internacional y ahí muestra la figura muestra todo lo que Dios le dio y luego le muestra este suplex ahí a la de Puerto Rico cuando llega Amapola ahí tratando de rescatar a Ceussis y Amapola también estas mujeres han mantenido la rivalidad de mucho tiempo atrás las tijeras ahí de Dark Angel la luchadora muy querida por este público de labor mental Arena México y se prepara Dark Angel así metiendo el rodillazo sobre Amapola y luego hacia la esquina va Dark Angel esquiva va a aparecer Silueta en la parte alta en esa plancha hacia el centro del cuadrilátero y el duelo de Amapola y Silueta sacando la mejor por parte la ruda Roberto si la experiencia por parte de esta capitalina que la verdad es dinamita pura atención ahí la prepara pero ya va para abajo porque apareció también la inteligencia y el momento indicado por parte de Silueta que va a las alturas ahí se la está llevando con esta pasada castigando la humanidad de Amapola pero ya de madre intrépida ingresó esta puertorriqueña esta boricua Ceussis ahí llevándola a la esquina del trole tremenda patada con toda la velocidad del vuelo y por qué no también con toda la rudeza ahí ventura la hostia disparo siguiendo palmo a palmo las acciones castigando todavía ahí al rostro al bille rostro de Silueta ahora le lleva al otro lado atención aquí está reaccionando la científica vaya momento ahí las pinzas sacando fuerzas de flaqueza apareciendo con todo lo que tiene esta jovencita tapatía que va se impulsa con las cuerdas y así la junta de Ceussis que se rueda para salir del castigo por parte de Silueta Julio César Rivera bien la silueta directamente de la perla tapatía y bueno aquí está el pleito casado de las últimas semanas de los últimos meses Dalis en contra de Marcela se la lleva así al toque de espaldas no llega la tercera está de perdonavidas ahí Dalis la gladiadora y en el pecado puede llevar la penitencia acciones de la segunda de la segunda caída hay que recordar que Marcela es la capitana ahí la puede someter ya la tiene Dalis se quita el castigo Marcela se lleva el toque de espaldas a su rival nada para nadie en esta segunda caída bueno de poder a poder en contra estas mujeres tiene que aparecer ahí tanto Ceussis como Amapola y resistiendo braviamente Dalis no se ha definido nada en este segundo capítulo viene con todos Ceussis la equivocación la astucia por parte de Dark Angel el trabajo en conjunto van a abrir las alas la silueta también Dark Angel en lo más alto de la montaña quieren surcar el espacio así vuelan las amazonas del consejo mundial de lucha libre frente a frente la gladiadora en contra de la morena de fuego la campeona absoluta del consejo mundial de lucha libre ahora sí Miguel Hinares solvese quien pueda y bueno pues aquí está Marcela le aplica después la quebradora la mantuvo ahí con esa vertical invertida y luego colocando la rodilla sin embargo recupera terreno Dalis y ahí sorprendiendo en lo más alto a Marcela un córner suplex ahí perfecto de Dalis para Marcela la tira con espaldas claras el conteo del Tigre dos segundos únicamente no llegó la tercera palmada el público disfrutando y usted seguramente también de esta batalla de damas y otra vez al ataque Dalis ahí sobre Marcela y no va a salto pero cuidado porque ahora le cambia la jugada Marcela a Dalis parece que la va a llevar hacia el centro del cuadrilátero o que va a intentar Dalis no es Marcela hay la baja de esa madera que castigo llevándola a la plataforma azotándola triunfo rotundo de las técnicas en dos al hilo la primera por descalificación el encuentro y en este duelo ha terminado en dos caídas al hilo triunfo para las técnicas silueta Dark Angel y Marcela y sigue la cuenta de Ventura Laoz puro trámite y hay que estar muy pendiente espuma para ver cómo quedó Dalis la gladiadora porque el embate el impacto que le propinó ahí Marcela la verdad mi respeto esta experiencia es la que está mostrando Marcela a pesar de que Dalis es una rival que no se ha achicado nada la verdad es que mi respeto para Dalis porque está metiendo camisa de otra y no se está achicando pero vamos a escuchar que arena México buenas noches escúchame escúchame caribeña reconozco que me has ganado en varias ocasiones pero esta vez yo te demostré delante del público que te gané bien me pides la oportunidad por el campeonato pero te repito ahora soy la campeona y yo soy quien decido cuando dártela ahí está el desafío señoras y señores mira Marcela yo ya no te voy a pedir oportunidad te la exijo y si no me la quieres dar la voy a pedir al Consejo Mundial de Lucha Libre porque yo quiero luchar ese campeonato aquí en la arena ahí está la respuesta de Dalis ¿no tienes miedo? humillada literalmente por Marcela imponiendo sus condiciones la campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre con un castigo brutal ¿cuál sexo débil? la eterna pregunta cada vez que surge que surge por supuesto cuando se enfrentan las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre y esto está candente el desafío por el campeonato una ruda así te hace falta Julio ¿sí? para que te arranque los pocos pelos que te quedan no, 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 no ahí viendo a Seuxi sucedió en Lagos de Moreno, Jalisco Roberto López Olvero donde rodeado por la naturaleza y con las faenas propias del campo habría de surgir un gigante que por sus sueños de éxito lo convertirían en una leyenda de la lucha libre yo nací en Santa Anita y de pronto la fortaleza en mi sitio de Lagos de Moreno en 1949 el 8 de octubre me pasé toda mi niñez parte de juventud en el campo de ahí decidí irme a Estados Unidos de mojado llego a Los Ángeles trabajé en una fábrica haciendo colchones después me de la bantería y se acabó el trabajo y de ahí decidí irme a Modesto, California llegué a una casa de Jesús Altanirano mucho, muy aficionado a la lucha libre cuando estaba viendo ahí la función en la televisión yo oí que se quería hasta quitar las llaves quería ayudar a su favorito el luchador que tenía en ese momento y le invitaba varias veces de que fuera la función pero hasta un día me convenció ahí conocí un luchador de Guadalajara que se llama el Pantera Negra y entonces pues estaba bien dado el señor no sé ciento y tantos kilos y se movía muy ágil y así dije oye pues este deporte como que me gusta total que me regresé hasta Lagos de Moreno y allí este pues ya les dije a mis padres que quería ser luchador quería entrenar lucha libre y no querían dejarme porque era un deporte muy peligroso a los dos años los convencí y fui a León, Guanajuato a entrenar la lucha libre con el Panterita Negra sin embargo para él no eran suficientes los conocimientos emanados por el instructor local así que su decisión para crecer lo llevarían con el maestro de maestros yo había ido a hablar del Diablo Velasco en las revistas y buscamos a Diablo Velasco primero en la Arena Coliseo me presenté con él dije yo vengo entrenando de Buendión, Guanajuato y dice bueno pues tienes buen cuerpo ojalá que te vaya bien en la lucha tienes con que salir adelante en este deporte y ahí empecé a entrenar con los de mi época en ese entonces era de Franco Colombo el Faraón Américo Roca César Curiel y pues otros que no recuerdo por el momento con el Diablo estuve entrenando 11 meses pero antes pero antes en John Guanajuato estuve entrenando 13 meses y en ese dos años en total pues ya estuve preparado para empezar luchando como el Sansón mi debut como Sansón fue en Tacomán sin máscara el pelo un poco largo y duré más o menos como un mes luchando ahí en Tacomán y en Colima el señor Ray Plata me vio a entrenar con los muchachos me mandó a hablar a su oficina y me dice ¿sabes qué? tú vas a ser enmascarado y te vas a llamar Mil Caras pero ese personaje de Mil Caras con el que debutaría en septiembre de 1974 tendría que sortear una batalla crucial donde se jugaría su futuro y su existencia homenaje a dos leyendas Salvador Luterot González y Cien Caras el rudo más explosivo de fin de siglo las emociones continúan en el viernes espectacular en Arena México y ha llegado uno de los físicos más contentosos el Consejo Mundial y viene para demostrar su poderío en este match relámpago aparece el campeón completo de Occidente Respiramos a y avante a sueños en la mucho cuidado porque Algado un integrante de la máquina de la destrucción él es integrante de los TRT y viene para demostrar su rodeza en este cuadrilante conocido como el Reggio Montano de su todo con ustedes ¡Qué horrible! Señoras y señores en un match relámpago luchan a una sola caída y con límite de 10 minutos por la esquina ruda el campeón de peso completo ¡Terrible! Por la esquina técnica el campeón completo de Occidente ¡Diamante! ¡Azul! Referí para este encuentro Edgar Guerra Noriega Señoras y señores vámonos a este duelo pero antes despedimos aquí a las bellas y ahora nos trasladamos a esta plataforma donde tenemos este duelo en mano a mano un match relámpago únicamente una caída con límite de 10 minutos ahí tenemos la toma de referee y luego una toma a la cintura quitándoselo así a base de fuerza el Diamante Azul frente al Terrible un martillo al brazo duelo de poder a poder dos hombres corpulentos de buena estatura buen tonelaje un Diamante Azul conocedor de la esencia técnica y un Terrible que no desconoce este terreno y que además es todo un rufiar así que la lucha Puma promete grandes emociones claro que sí dos pesos completos natos estamos observando el llaveo y contra llaveo lo que distingue al Consejo Mundial de Lucha Libre el Terrible uno de los fieles hijos de la rudeza con ese rostro que inspira terror el que solo una madre puede querer tú lo dijiste tú lo dijiste así es claro que sí Julio César y también el Diamante Azul un luchador que tiene una buena escuela de lucha olímpica y ahí lo estaba puleando un poco el Terrible está dando una probadita de lo que va a ser la rudeza en este match relámpago Julio César sí una confrontación muy pareja gracias señores dos hombres con una musculatura verdaderamente impresionante el tonelaje el colmillo también y el conocimiento de la lucha libre así que prepárense para disfrutar este match relámpago con límite de tiempo de 10 minutos ya estamos llegando más bien ya pasamos el minuto y medio se ha ido como el agua en esta confrontación viene el Terrible ahí está el campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre que sale así disparado viene con todo el diamante azul llevándose al Terrible en el minuto 48 el tiempo sigue su marcha Roberto López Olvera esto está encendido así es se prendieron los inyectores y salió como si fuera una flecha humana ahí vemos la repetición top entre segunda y tercera castigando la unidad del Reggio Montano Terrible aquí otro ángulo de cómo llegaba el objetivo deseado para castigar a su rival y dejarlo en malas condiciones ahora lo regresa es el momento por parte de Diamante Azul ahí las patadas el terreno corto aprovechando bien y atención para pasarela de las estrellas ¿qué va a ser Diamante Azul? aquí de pronto se proyecta ¡vuela! vaya mortal impresionante a pesar del gran poderío físico este hombre surca los aires cuando en estos momentos estamos llegando ya casi a los 3 minutos de acción aquí la repetición de cómo vuela abre las alas Diamante Azul y llega para castigar mi estimado Don Miguel Hinares y Rodríguez al gran campeón mundial de peso completo ¡terrible! así es seguimos ahí se voltaba hacia el frente el espaldazo y luego con el antebrazo llevándose al terrible pero en el lance se va también Diamante Azul ahí entre los aficionados de las primeras filas vemos este duelo de Diamante Azul y el terrible con todo en este match relámpago de poder a poder conecta con la izquierda y luego golpe de antebrazo y así están regresando otra vez han pasado ya 3 minutos 27 segundos ya en los 3 y medio de combate el conteo ahí del güero Noriega ahí está la nueva generación de jueces del Consejo Mundial de Lucha Libre Edgar el güero Noriega ya regresaron a tiempo el terrible y Diamante Azul que se anda estrenando como campeón completo de Occidente además del campeonato por supuesto histórico de la NWA con todo viene el terrible el Diamante Azul ya lo estaba esperando la huracarrana señoras y señores con la creación del huracán Ramírez no llega la tercera estamos llegando los 4 minutos de tiempo corrido recordamos que esta batalla está pactada solamente a 10 minutos las cosas muy parejas joven Puma me gustaría escuchar tu pronóstico vaya batalla espectacular que nos están brindando la experiencia de terrible va a ser fundamental para que se pueda llevar la victoria aunque Diamante Azul tiene una preparación basta y lo suficiente para que se pueda llevar también este match un alumno del profesor Franco Colombo y también no se olviden que este 21 de marzo tenemos una cita con la historia homenaje a dos leyendas Don Salvador Luterot González y 100 caras un gran espectáculo que vamos a vivir el primer cañonazo del Consejo Mundial de Lucha Libre 8.30 de la noche y ahí el guaro Noriega estaba contando solamente dos palmadas y ya vemos a los gladiadores un poco mermados la elegancia del Diamante Azul ahí resaltando la pantalla señor López Olvera ¿cuál es su pronóstico? yo me voy por el terrible yo me voy también por el terrible creo que este hombre ha demostrado porque es uno de los consentidos también del público en esta arena México atención ahí intenta el azul cuello le esquiva muy bien el Diamante Azul que vea usted la fortaleza de este hombre y vámonos tremendo azotón ahí deja ir toda su musculatura y dice que se acabó vamos a ver qué pasa de pronto se quita y atención toca el espalda de la noche el uno dos segundos nada más la cuinta se queda en dos cuando estamos llegando ya cinco minutos con veintidós segundos la rapidez del conteo me llama mucho la atención nueva generación de referis ya decías Julio entre el buen noriega contando muy bien a pesar del tonelaje del terrible y Diamante Azul esta batalla ha sido meteórica muy pareja y de excelente calidad Diamante Azul ahí que es un derroche en cuanto a técnica se refiere ya está amarrando al terrible al campeón completo del Consejo Mundial de Lucha Libre planea la tapatía la creación del gran maestro Rito Romero así levanta y cuidado porque también él está con espalda plana ambos gladiadores están con las espaldas planas punto final a los cinco minutos con cincuenta y seis segundos los dos están con la espalda plana le ganó el peso ahí a Diamante Azul tenía sometido al terrible hay ahí reclamos por parte del terrible Diamante Azul este encuentro ha terminado en un empate y ahí está justamente Edgar del Güero Noriega bueno al menos intentando levantar la diestra del terrible que está pero más que furioso Miguel Linares así es cinco cincuenta y seis y bueno pues esto termina en empate al aplicar la tapatía lo vence el peso del terrible y los dos quedaron con los obóplatos pegados en la lora empate situación que no convence al terrible ni a Diamante Azul un duelo de poder a poder y bueno pues ahí está culminando señoras y señores con este Benedicto Houston amerita una revancha compañeros la verdad una batalla muy pareja generalmente cuando son pesos completos son duelos lentos de mucha de mucho enfrentamiento de poder a poder cuerpo a cuerpo pero la verdad lo que vimos fue de alto nivel vimos lances vimos grandes llaves velocidad y entrega total aquí vemos la tapatía de Don Richter Romero la llave histórica de la lucha señor mexicana los dos con las espaldas planas y de esta manera se decretaba el empate se le vencía ahí el cuerpo del terrible cheque usted vea usted ahí como están las dos espaldas planas por parte del científico y del rudo todo pensaba el terrible que él había ganado y de esta manera el empate bien señoras y señores estamos llegando al final de esa transmisión que fue completamente en vivo para todos ustedes amigos de Terra en una producción del Consejo Mundial de Lucha Libre en este palco de transmisiones Puma estrella invitada del Consejo Mundial Roberto López Olvera Don Miguel Linares y Rodríguez soy Curio César Rivera y les recuerdo que tenemos una cita la próxima a través de Terra desde la Arena México Banco